¡Hey! ¡Los Pimpol! ¿Cómo está la cosa? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Bueno secretos, hoy vamos a estar reaccionando a Puerto Rico a su comida favorita Bueno, la comida, toda la comida que hay ahí vamos a probarla, bueno vamos a verla porque nos pueden probarla algún día, ¿verdad? Bueno, conversamos Bueno secretos, empezamos. Muchísimas gracias a ustedes que están ahora en el video viéndolo y esperemos que sea hasta el final Muchísimas gracias por su apoyo y por siempre estar ahí apoyándonos y con nosotros. Muchas gracias secretos ¡Siempre! ¿Qué verá? ¿Cómo vas? ¿Qué verá? ¿Qué verá? Son palabras que seguramente jamás habías escuchado en comida pero son los nombres más famosos de la comida puertorriqueña ¡Wow! Uno son los sinónimos de platillos que preparan en otras partes de Latinoamérica y otros son degustaciones que solo se preparan en esta isla y que no tienes idea de fronzos y ardientes, mucho menos como saben. Yo lo que siento es que tengas un salto de hambre, porque en este video no solamente vamos a hacer un recorrido gastronómico o lo más delicioso de esta cultura, sino que también conoceremos más lugares que no habíamos re... Se ve rico, ¿verdad? ¡Ay, no me dedicas! ¡Mira, anda la tijita, qué linda! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Tuelco rico! Así que prepárate a saborear y buen provecho. ¿Puedo anunciar este? Bueno, espero que te haya escuchado, pero por sobre todas las cosas que has de aprender, porque ha gustado este recorrido gastronómico justamente aquí, en la zona de Piñones. Y te quiero contar algo. Todas las cosas que estamos a punto de probar tienen nombres que yo en mi vida había escuchado. Así que esto sobre todas las cosas también va a ser sumamente divertido. Y quiero contarte entonces que estamos acá en un lugar que se llama Kiosco El Morigua. Pero no te voy a pedir, quiero presentarte a quien será nuestro guía en este recorrido, y ya tú lo conociste, por supuesto, en videos anteriores. Quiero darle bienvenida al viajero Juan Ortega. Saludos, Kiosco. Bienvenido nuevamente a Puerto Rico, en este video gastronómico. Vamos a estar debutando nuestra gastronomía, amor. De puertorriqueña. Déjame decirle algo. Hacer un video en estos tiempos gastronómicos en Cuba es un poco difícil. Debido a los precios. Sí, bueno, es que aquí es muy difícil hacer en estos tiempos un video gastronómico. Pocas cosas. ¿Cuál es la pizza de vuelta? ¿Cómo están las pizzas en la mano? La malucha, doscientos cincuenta pesos. Los restaurantes, dos mil quinientos pesos. Una locura de esas. Y así todo está por los cientos y pico para arriba, entonces difícil hacer un video gastronómico en Cuba en este momento. Y más en una familia numerosa. Muchachos. Big one, check. ¿Cuál? Mira, no he comido el día de hoy, así que estoy listo. Listo, está listo. Vamos a estar degustando el famoso pacaraito puertorriqueño. La capurria, el relleno y el pionomo, entre otras cosas. Ay, pero no me suena más tuve aquí. ¿Me puede explicar qué tenemos frente a nosotros? Bueno, Oscar. Frente de ti tienes la capurria de carne. ¿Por qué? Y tienes el famoso pacaraito puertorriqueño. Esto es famoso. Sí, de acuerdo. Bueno, la capurria de carne aquí antes vendían, o a veces como la empanada que vendían en la zona 6. Ah, es muy mal. No sé, digo yo. Tiene pinta de eso, que es una harina por fuera y adentro aquí le ponen un pedacito de guayaba así. De barra de guayaba así. Así más. Eso lo probé hace mucho tiempo, hace tiempo que nosotros probamos. Pero en La Habana vendían algo así, con queso adentro, antes de la pandemia. Sí, sí. Con queso adentro, con guayaba, nunca con carne. Pero bueno, más o menos aquí lo llamaban como que empanada. No me acuerdo, creo que empanada, pero no me acuerdo. Pero tú digo, el bacalaíto es algo distintivo de la isla. Ok, tú sabes que a mí me tiene un poco confundido el hecho de la alcapurria, porque a mí me suena a alcaparra. Entonces yo por aquí no veo ningún tipo de vegetal, no veo nada verde, no veo la alcaparra, algo chiquitico. Entre las dos cosas, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la alcapurria y cuál es el bacalaíto? El bacalaíto es el que tenemos aquí en la parte de abajo. Ok. Que lo puedes agarrar con tu mano y mirar. Esto es con la mano. Exacto. Así mismo. Vale la pena destacar que todo esto es frito, ¿no? Todo es frito. Fito, caramba, caramba. No, en el techo. El bacalaíto. ¿A qué le suena que está hecho esto? Tiene uno, dos y... Esto es como harina, ¿no? Harina frita. Esto es hecho de pescado. Sí, del bacalao, pescado bacalao. Pero no está hecho 100%. El pescado está curado en sal. Aquí viene algo parecido, como unas empanadas que se llaman como, no sé, ¿tú no lo has visto? Chichacón de viento. ¿No? No, eso se parece a eso. Esto es como la frita, la frita esa que hacen. Que es con pescado, que es pescado, harina. Con pescado. No, papá, yo te estoy hablando de la forma. Yo no te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de la forma de eso. Ah, sí, sí, de verdad. Eso parece a un chicharón de viento. A un chicharón de viento. El chicharón de viento literalmente es harina frita, que no sabe a nada. Es para engordar nada más. Lo que tú estás diciendo es otra cosa. Ajá. Pero eso me llama la atención que es de la caja. Sí, sí. ¿Entiendes? Y esta obviamente se confecciona como harina. Mira, no sé cómo se prepara esto. No sé claramente qué es harina y qué es pescado. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué ha sucedido? O sea, fue. Está delicioso, sabe riquísimo. Pero me recuerda al sabor de un chicharrón. Claro, dice. Gracias. Un chicharón de viento. Un chicharón de viento. Pero vamos a dejarlo acá. Para que tú entiendas qué es lo que estamos probando cuando probamos un bacalaíto. Es como un chicharrón, pero hecho de pescado. Y está delicioso. ¡Ay, qué hambre! Decirle que Salem y Alejandra no tienen cultura de nada de eso. No, ya no he probado lo que he escuchado. Porque siempre cuando nosotros salimos a la calle, nosotros, ustedes han visto que ya llevan tiempo en nuestro canal, cuando nosotros salíamos, siempre andamos cargados de almuerzo, de merienda, de todo. Nos tratamos de gastar. Lo menos posible. Lo menos posible en la calle. Y aparte de eso, que son cosas que en realidad no alimentan mucho. Nosotros tratamos de siempre forzarnos. Ustedes saben que a los niños les gusta todo, pero la mejor alimentación posible, que Dios nos permita. Y pues nada. Y lo que Dios nos da, hay que comérselo. Así mismo. Y pues tratamos de no darle las cosas que venden en la calle y por eso ya no lo conocen. Claro. ¿Por qué no hay? ¿Esto qué es? Esto es alcapurria de carne. Alcapurria de carne. A mí me suena esto como un tequeño, pero claramente no está hecho de masa de hojaldre. Así que es lo más o menos similar a lo que pudiera comparar. Viene. Provecho. ¿Está bueno? ¿Qué tal? Esto está hecho de plátano. Esto está confesionado la masa con plátano. ¿Ok? ¡Guau! Utiliza la carne molida, la masa pues se fríe, por eso que quedan en esa forma. Claro. Obviamente no es comparable, pero a mí me suena que esto pudiera ser como una empanada y le ponen un relleno, que en este caso es carne, y lo hacen así, en esta forma. ¿Qué tal? No le echas harina. A ver, tú querés de Puerto Rico, tú querés moricua. ¿Qué sabor es tu favorito de una alcapurria? Porque hay muchos sabores, ¿verdad? Así mismo, coméntanos, coméntanos. De huevos que la vas a estar probando a continuación. Todo esto es extremadamente nuevo para nosotros. Nosotros aquí estamos conociendo junto con, bueno, para quien no conoce, conociendo junto con ustedes. Ahí tengo la boca a echar agua aquí. Yo también tengo la boca a echar agua. ¿Qué es un huevo? ¿Qué es un huevo? Un huevo es un crustáceo, o sea, como si fuera un camarón, pero que tiene casas, ok. Comida del mar. Y a continuación tenemos a este teórono, que honestamente no tengo idea. O sea, estoy en blanco, no sé. No sé qué es eso. Somos cuatro, cinco. Está hecho de plátano, ¿verdad? El plátano, pero en este caso el plátano es maduro. ¿Y quién es? Pero se usa mucho el plátano en Puerto Rico. Parece que se usa mucho el plátano en Puerto Rico. En la combinación de salado con dulce. Y adentro tiene un relleno, ¿verdad? Sí, carne moída. ¡Qué rico! ¡Ustedes se alimentan muy bien! ¡Qué rico! ¡Ustedes se alimentan muy bien! ¡Dios mío! ¡Es muy mal! ¡Y muy bien! ¡Suscríbete! Y obviamente, el plátano, en este caso, está maduro. Por eso le da ese dulce y salado. Todo lleno de carne. Está espectacular. Sí, sí, sí. Y nos falta la realidad. Y nos falta la realidad de los dulces. Lleno de carne, todo secretos. ¿Qué carne? Carne de cerdo, carne de rens, carne de pavo, no sé. ¿Qué carne se crea? Carne de pollo. Exacto. Listo, con la carne. Y honestamente, me está explotando la cabeza porque jamás pensé que con el plátano se pudieran hacer tantas cosas. Sí, en puertorriqueños dicen que el plátano es literalmente para todo. A ver, muchas cosas. Un come de desayuno, de almuerzo, de cena, un snack. ¿Esto qué es? ¿Un plátano fuerte? Es como un snack. O sea, los puertorriqueños hacen el famoso chinchorreo que se hace durante el temprano hora del día. Y de ti se detienen a degustar una fritura. Esto está espectacular. Estamos pasando este calor desde el temprano día acá en la zona de Loíza. Y no se diga más y tenemos que continuar este recorrido porque aún quedan cosas típicas. ¿Qué es lo que está viendo? ¡Ay, yo sabía que mirá esto! No, no quería esa playa. ¿Qué rápido habla él? Ese es casi cubano, casi cubano. Sí, parece cubano lo rápido que haga. ¿Dónde me hospede acá en la Isla del Encanto? ¿Cuál ha sido mi casa? Pues mi casa ha sido el Don Rafa Hotel Boutique que queda ubicado acá en la zona de Miramar. Y mucho está entre todos los lugares. Miramar, tienen un lugar en Puerto Rico que se llama Miramar. Aquí también, aquí también, muy lejos de aquí. Es una zona residencial. Exacto, es una zona residencial. Es como aquí en Cuba se dice que es donde viven la gente con dinero. No sé en Puerto Rico, dejen dicho en los comentarios como se dice a las personas que viven en Miramar. Pero aquí literal, Miramar, la gente con dinero, Alamar. Donde vivimos nosotros, la gente sin dinero. Es así, secretos. Es más importante que tienes que conocer acá en la capital boricua. Y justamente te lo quiero presentar. Aquí tú dices, tú vives en Miramar. A la cienico. Y luego te dicen, tú vives en Alamar. Alamar es la gente. Mira, mira, como se parece a La Habana. Lo que es un poquito más restaurada. Yo voy a ver. Bueno, el secreto es decirles que para quien es nuevo en este canal, el cubano a la pie, como nosotros. No podemos ir a su cubano. No podemos ir a su cubano. No podemos ir a su cubano. Ya le preguntamos en el billete anterior que reaccionamos si en Puerto Rico se podía. Pues nos dijeron que sí, que lógicamente hay zonas de personas que tienen poco dinero, pero que... Yo me acuerdo que ustedes entran en la trajetita y ahí se pueden ir a abrir la puerta. Y pues nos comentaron el secreto de que... Se había abiertas, todo eso. Nos comentaron de que los puertorriqueños que podían trabajar, que trabajaban, que podían tener autos, que podían ir a hoteles, que podían viajar. Y qué bendición, ¿no? Bueno, nada. Es una bendición y decirles eso. El cubano a la pie, pues, no lo puede hacer. Nosotros lo hicimos porque Dios se glorificó sobrenaturalmente en nuestra luna de miel y en nuestra boda. Y por esa razón, la única vez que hemos ido con... Bueno, no, yo fui con mi hermana porque por el trabajo... No es un boda. Sí, mi amor. Porque por el trabajo con mi hermana, en aquella época, hace muchos años, le daban como estímulo a los trabajadores ir a un hotel. Pero nosotros con hotel así, por nuestro salario... Pues de baladero no era... No, de baladero. Yo fui a Girón con mi hermana. Pero por nuestro salario, fuimos, porque Dios se lo glorificó sobrenaturalmente. Y si quieres saber nuestra historia, ahí está en nuestro canal, la puedes buscar. Y pues pudimos ir a un hotel. Y es lo que decía papá, de que abrimos la puerta con la llave, con la tarjetita. Nos encanta la decoración. Qué lindo, está súper minimalista. Y ahí nos vemos. ¿Cómo están? Están hijos allá de una vez. Qué bonito todo. Vamos a ver por acá. Me encanta que tenemos una salita, un sofá. De edición por cable. Un área para que te sientes. Y tú sabes que para mí es súper importante estar conectado, trabajar cuando yo estoy de viaje. Aquí tengo la computadora. El acceso a internet está maravilloso. Y mira, aquí hay una habitación separada de la sala. Aquí no hay internet en los hoteles, en las habitaciones. Es en los lugares específicos, en los bares, en el lobby, en esas cosas. Y yo lo veo. Muy bonita la habitación. Y qué bueno que tiene su parte de la sala, porque así no está todo el tiempo de la de arriba de la cama. La cama, exactamente. Buenísimo. O sea, yo no es bueno de la de arriba, de venir de la calle sucio y de la de arriba de la cama, porque trae todos esos gérmenes para arriba de la cama. Buenísimo. Me encantó la habitación. Y de una mesita así nos vendría muy bien a nosotros para nuestro poco espacio. Yo me encantan mucho, mucho, mucho las mesas. Yo de verdad las disfruto. Pero bueno, me encantó la habitación, la verdad. Una cama matrimonial que está espectacular. Y la vista de toda la zona de Miramar está súper, súper linda. Ya va. Y como te podréis imaginar, mira, es un pecado esta cama también arregladita. Y así, una sola rueda. Pero hay que probarlo lógicamente, porque para eso están hechas las camas, ¿verdad? Como a tu compañero. Qué rica está esta cama, deliciosa. Bueno, él no cumplió la regla de no utilizarse... Quiero contar. ¿Qué tú dices? Que no cumplió la regla. Él no cumplió la regla, de meter a la calle y no utilizarse la cama. ¿Habéis que yo? Eso me lo enseñó mi mamá, el secreto. Es que los hombres son así, más relajados. Pero, ¿sabes que me acordó el aire acondicionado encendido? Que una vez nos comentaron el secreto, porque algunas personas piensan... Él está limpio. Sí, él dice que él está limpio. Sí, bueno, mami, sí, ya no. Algunas personas piensan que los cubanos, y más, los cubanos de abril no tenemos derecho a disfrutar de ciertas bendiciones que Dios nos permite tener. Y viendo el aire acondicionado y el aire acondicionado y todo, yo no tengo. Dios, ¿qué pasa? Tú no trabajas. Sí, no sé por qué razón algunas personas piensan o creen que los cubanos de abril no tenemos derecho a vivir y a disfrutar. Sí, viendo eso y diciendo como que somos iguales, tenemos derechos iguales, somos seres humanos iguales y queremos vivir y disfrutar. Me acoté de eso ahora. ¿Qué para hospedarte en el Don Rafa Hotel Guti? Ahí está su Instagram para que lo vayas a seguir de una vez, te dejo su teléfono y también su página web para que no nos desreservar y hospedarte aquí cuando vengas para la isla del Encampo. ¿En esta playa se puede entrar? No sé, mami. ¿Se acertó de ellos dicho si en esta playa se puede entrar? ¿Salen quiere saber si se puede entrar en esta playa? ¿Sí? Siguiente parada en nuestro recorrido y mire con quién me encuentro ya lo conociste en el primer video. Querido Luis, ¿cómo estás? Todo bien, dime por ello. Mira, vamos a hablar del plato más rico bodicua el mojón. ¡Guau! ¿Seguro de la plata? El más saborito es una mezcla entre la parte indígena y la parte española y la parte africana que es esa zona de la música y un plátano en un fondo. ¡Qué rico! A ver, pero fíjate, todo esto me llama muchísimo la atención porque está hecho de plátano, ¿verdad? Sí, de plátano, claro, y es de África, como tal. Un granero, como tal, ¿verdad? Y aquí, pero con el mojón que se le ha hecho de plátano, le pueden enseñar, ¿verdad? a Ciertolí. Sé que aquí se le dice fongo al plátano en el campo. En la parte oriente. En oriente, le dicen fongo. Aquí en La Habana se le dice plátano, pero en el campo se le dice fongo, por eso, como yo tengo familia oriental, pues yo sé que es fongo. La niña del campo, la niña del campo. Yo le digo platanito. Platanito. La niña del campo, la niña del habanera. Pero tú también tienes familia oriental. La niña del campo. Nuestros dos papás son orientales, así que... ¿Qué te rellena? Ya sea, con una pocaína de marijos, carnes, vegetales, limpias. Ahora, estoy con un plátano molido y lo han puesto como una especie de montañita. Montañita, sí, es una montañita. Estoy absolutamente ready, porque me han comentado que este es el plato más típico de todo Puerto Rico. Delísimo. Miren, sacó un poco duro, ¿no? Un poquito mojadito. Lo pongo acá y lo mojo con otra cosa. Y le metas la mano. ¿Qué? ¿Qué le metas la mano? Le metas la mano sin miedo, como decimos. Ya, coméntame el que la mano te agarramos. ¿Te gusta meter mano así o no? Bien. Aprovechame. Oye, ¿y en esta vista se va a hacer la comida? No, está divino que te va a contar a qué sabe. Imagínate tú que es como tajada o plátano maduro. Pero en este tazo pues es un mix de todo esto y aparte siento que con la salsa que explica con mayor que es chupio. Le digo salsa rosada que está espectacular. Es como un plato de plátano compacto. Compacto. Sabes lo que es. Y es frito. ¿Y? El mamú que todo americano es frito. Pero a mí me gusta más frito. Yo me he dicho que es frito para que es más frito. Lo único que es lo más sano del mundo. Claro. Una vez al año no se dañe. Y otra vez. Esto sabe sano. O sea, esto no me parece nada frito. Está frito. Sí, sí, sí. Pero no parece. Y en el lugar después le lo manchucas y le digo no, no está por los días. Bueno, yo una vez a la semana me pongo un poquitito para usar. Lo que sí te puede decir es que me parece un plato que tiene muy buen sabor tiene como muchas mezclas que muchos fondimentos pero se le ha asomado. Sí. También nos he comentado que el plato se pide con proteína, ¿no? Con proteína, ¿no? Que le puedes poner carne, carne, pollo, sí. Con el plato. Yo soy vegetariano como pueden ver. Es que no es lástima. Pero los tiempos de antes comida de churrasco en mi favor de la churrasco y marisco. El marisco en Puerto Rico es muy, muy fresco y muy guapo. Un puertorriqueño vegetariano. ¿Qué? Pero no es un buen nariz. Tú como lo que te hagas pelito, papá. Absolutamente. Mira, más adelante vamos a las lechoneras. Entonces supongo que no va a bajar. Así que bueno, a ver, hacemos así, mojamos un poquito nuestro mumpongo y esto se dice pa' adentro. ¡Qué rico! Hace bien. Tiene muy buena cara, la verdad. La verdad, se ve rico. Mira, tan tía gente. No sé, porque yo tengo demasiada hambre y vamos a comenzar con un desayuno. Me lleva a conocer la atención que hemos llegado a una panadería. ¿Estamos en una panadería específica? No, para nada. Una panadería cualquiera como típico puertorriqueño para hacer su desayuno diario, para le gustar, un samuchito para apartar el día. Me encanta porque tengo mucha curiosidad de descubrir si una panadería en Puerto Rico se parecerá a una de las que encuentro en mi país, Venezuela. A ver, pero vamos a probar algo específico. Decirles que panadería en Cuba es pan. Ya, un solo tipo de pan. Pan y literalmente mal pan. Así, más, absolutamente, más nada. antes, cuando había azúcar y no costaba tan cara, en la panadería vendían dulcecitos. Pero ahora venden pan. Dulcecitos que a mí me gustan. Literal, pan, más nada. Vamos a, sin revelar mucho lo que vamos a estar degustando, vamos a estar desanimando como desayunaría un puertorriqueño cualquiera. Ok, 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 es una arepa. Será un cachito de jabón. No se vayan de ahí que seguramente les va a gustar pero lo que sí hace es que tu pancita y mi pancita va a quedar completamente llena para comer la mitad del día. Wow. Contra. ¿En la panadería venden pan con cosas adentro? Con clarito. Con cosas. Wow, yo lo dulce abajo hoy, mi madre. Pero te puedo decir que desde ya huele extremadamente bien. Cuéntame. Delicioso. Seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Un puertorriqueño a toda hora también la famosa tripleta. ¿Qué? ¿Tripleta? Esta es la tripleta. ¿Una tripleta? ¿Una tripleta? Tú sabes que me da demasiada gracia porque me suena como un juego de lotería. Acá en Puerto Rico cuando tú juegas la lotería no juegas la tripleta. Para nada va con la lotería. En el norteamericano es un sándwich con tres proteínas con tres carnes. ¿Y por ejemplo? ¿Un sándwich con tres carnes? ¿Un sándwich lógicamente el cubano lo pueden vender. ¿Qué? ¿Sándwich con tres carnes? Mira, aunque te cuento, termina sabor y tiene también jamón cocido. O sea, por eso te llevan tripleta para que tienes tres carnes. Es correcto. Nos lo han picado bastante grande. Mira, mira cómo está el. Qué rico. Mira, qué rico. Dios mío. Claro que tiene que estar lleno hasta el mediodía con tres típeganos y dos panes. ¿Sabes? ¿Con qué la acompaña? Como dice dicho por aquí, no se diga más y... Ay, qué rico. ¿Qué se me entiende todo? ¿Qué rico? Sin temor a que me quede nada por dentro. Es el mejor salucha que me he comido en mi vida. Y de hecho, al tener las tres proteínas, eso tarda para todo el día. Ay, qué rico. No, no, si es de eso. Más adelante vamos a seguir probando comida que si esto me va a llenar entonces ¿qué vamos a hacer? No vamos a seguir probando más nada. Oiga, mejor que es por eso que el viajero mamostega es grande espíritu. Es pequeña, deliciosa. Voy a terminar grande espíritu después de este video también. Hermano, está delicioso, no lo puedo más y creo que me voy a devorar esta tripleta ya mismo aunque continuemos a nuestro siguiente parada. ¿Qué te parece? Claro que sí, puedo probar eso, Oscar. ¿Por qué dice? Mira, 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 pues esta. Las ganas de tongas y todo. Ok, hemos rodado aproximadamente 50 minutos desde la playa hasta lo que nos encontramos en este instante. Hemos subido bastante la montaña y hemos llegado desde el principio de Calle a la zona de la zona de una zona de que como ya puede estar escuchando está llena de mucha música, de muchísimo folclor, pero específicamente hemos llegado a unas lechoneras que son realmente muy reconocidas. En la lechonera se rancha original y es que dentro de este recorrido hay muchas lechoneras, muchos parados que pueden venir a degustar la comida típica de este país, pero según nuestro amigo el viajero Juan Mortega hemos llegado a la más reconocida, a donde decisivamente se encuentra el sabor polico, así que vamos a entrar, me encanta porque el lugar está lleno de muchos lugares de artesanía, de muchos lugares donde pueden venir a comprar algo típico y de por supuesto escuchar música y de venir a bailar y de miedo de la calle nos comentaron los secretos puertorriqueños que muchas gracias por suscribirse a nuestro canal que allá con tu trabajo puedes comprar tus carros así que por eso vemos tantos carros ponen en la calle pero el sabor que nosotros venimos a comprobar se encuentran justamente allá adentro ¿qué? 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 antes de comenzar a degustar quiero agradecerle a nuestros amigos de aquí el rancho original de nuestra amiga Teresa que nos va a dar gracias a este video acceso exclusivo que tú probablemente cuando vengas a un restaurante como este probablemente no puedas entrar ¿a dónde vas a llevar? ¿a el culo? ¿a la comida? ¡oh my god! bajo los saquitos te voy apartando y aquí ya están preparados ¿a la comida? sí y aquí están preparados la comida rara para el culo mira, mira ahí están los lechones a pasarlos los poquitos más que son los que van a comer el seto ok, en este caso con el lechón se abre porque el sabor va sí se amasa en la barriga y entonces pasa acá el culo ok y ya está listo para la parte de la cocción mira o sea que estos lechones que estamos viendo acá están listos o sea se acabó uno allá arriba y lo traen de aquí abajo del culo exacto tan pronto va a dar falta un lechón para la salsa de la culo y se llevan directamente allá a la salsa qué interesante ¿y cuáles los tienes preparados aquí? bueno, aquí por si te vayas a tener como 20 lechones 20 lechones wow ok, entonces pasamos del frío extremo al calor porque nuestra amiga nos va a enseñar el asado wow mira, un adorno gigante quiero mostrarte cómo están allí llevando fuego ¿cuánto tiempo se tarda en cocinarlos? 4 horas 4 horas 4 horas dando vueltas 2 horas por un lado 2 horas por el otro y está listo para servirse ¿verdad? sí, correcto así que después de este recorrido estamos listos para degustarlo wow qué rico mira, mira, mira con un soleón wow muy parecido a Cuba aquí que hacen aquí en Cuba o sea la gente de Oriente le echan con gris adentro al cerdo le echan relleno sí le echan con gris le echan he visto que el fuego de plata no también no, el fuego de plata no es para forrar el cerdo ah ya es para forrarlo no es que sea adentro ah, bueno pero yo también vi que le echan a cebolla a agua sí pero aquí 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 eso se hacía antes yo recuerdo que antes la gente lo publicaba antes de la pandemia la gente lo publicaba y como que era muy normal que las personas hicieran eso ahora hoy día las personas que lo hacen lo hacen con lechoncitos pequeños chiquititos, claro de besitos casi ya, exacto ya es lo normal después de la pandemia en fin de año ya es es muy sencillo chiquito ya va Dios mío y aquí está listo para que la gente coja lo que quieran ponerle en su plato el famosísimo arroz con gandules que lo tenemos acá la yautilla gandules arroz amarillo arroz amarillo con maíz ah ya el ñame yuca la yillo oye, para y mortillas no, mortillas la loj, ganiza el cerrado maduro morcillas ¿tú sabes cosas morcillas? el sangre prensada ¿no? sí a mucha gente no le gusta y aquí solamente se come en el campo en la Habana no se come en el campo y ahora lo mismo no sé pero bueno antes yo sé que mi familia nacía que cuando hacían un puerco mataban un puerco pues se cogía la sangre se hacía la bolsilla pero queda como si fuera un chorizo o algo así como queda como un chorizo queda como un chorizo wow pero el habanero como tal no tiene mucha cultura de comer eso es la gente en campo y el hermanito que rico oye cuando me sonaste a la organiza me acordaste al mario la organiza que de verdad y ahora ¿a dónde vean? bolíos grandes y espero que tengas bastante hambre porque vamos a comenzar a saborear todos los platos típicos que se encuentran en este restaurante que por cierto quiero contarte que me parece bastante bonito pasa un riachuelo se entiende lo que llaman aquí bollíos así que no solamente pueden disfrutar de su excelente gastronomía aquí sería aquí sería la familia Oca y a debutar como el pelico a ver hermanos ¿qué tenemos frente a nosotros? es muy interesante saber los precios no habla ahí de precios escucha que sabe que en Cuba todo es precio, precio, precio y de verdad quisiera saber ya sé que en Puerto Rico pues con los salarios y todas las cosas se puede pero si pudieran dejarnos más o menos los precios para saber solamente curiosidad estamos conociendo gracias seguimos aquí iniciamos Oscar tenemos aquí el famoso lechón asado a la varita ¿te gusta un puerito o sin puerito? un puerito un puerito siempre vale tenemos arroz con gandules y el famoso vinerito sancorchado como el que me acuerdo gandules me dice que es maíz sí aquí el secreto ¿seguro? bueno creo que sí es lo que parece eso ¿qué es gandules? mi esposo dice que es maíz no sé si ustedes le dirán maíz o si es gandules sí, pero ¿cómo será? bueno, quien sepa que nos diga vos y plátano 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 o sancorchado si ya veo que el plátano no puede faltar el puerito por cierto que para los que no entiendan que son gandules pues son frijoles frijoles ah si se llama guineo pudiera decirse que es como una banana verde que aquí se le llama guineo verde listo pues obviamente quiero confesar que he probado arroz con frijoles pero frijoles frijoles con marro amarillo no sé desde que nací pero me lleva mucha atención acerca del lechón o sea lo principal ¿cómo estará preparado esto? cortamos luego junto con un poquito de arroz con gandules y listo es vamos uno, dos, tres aprovecho Oscar ¿qué tal? ¿te gustó sabor? el condimento el lechón se distingue un buen lechón obviamente lleva muchas horas de preparación ¿me dijiste? que tenemos que hacer la prueba la prueba del sonido Oscar un buen lechón tiene que tener un buen cuelito y este buen cuelito tiene que tener un crocante tiene que estar crunchy ¿cuánto vino está? de verdad que sí a ver, viene ¿no? si es eso o no no, todavía está bien crunchy triple crunchy eso es un buen cuelito definitivamente no, yo podría llamarlo que esto es como un chicharrón ¿verdad? es un chicharrón claro que sí un chicharrón espectacular para personas con problemas cardiovasculares no, no, no no, no no tiene problema pero obviamente luego de este video hay que verificar este hecho de nuevo en este video yo voy directo al gimnasio seguro antes de pasar al siguiente plato yo me muero por probar el tema del guineo verde porque o sea a mí me explota en la cabeza el tema de que esto para mí es banana o gamburro como decimos en Venezuela pero así en un plato sí y hervida una banana hervida ¿quién es? ¿y aquí no es eso maduro? ¿qué? diferente a mi tío en particular yo voy a tomar un poquito más de sal pero acá de vino no Dios mío espectacular caballeros ¿qué hacen eso? yo no fue Ortega ¿qué tenemos frente a nosotros? hermanos estamos ya aproximándonos a la cerveza del pastel ¡wow! y tenemos para la abundancia el pastel puertorriqueño ¿qué pasa? ya lo he hecho frito sube lo he hecho entero frito o plátano junto con el famoso amarillo asado ¿saben qué? como lo de las primeras esto pudiera parecerse a una hallaca o a un tamale y al principio porque estoy envuelto por la hoja del plato ¿verdad? pero me has comentado que no se parece no no se parece porque el tamal es conmalina de maíz su resto y el el pastel puertorriqueño es con yautía y neos y en alguna circunstancia yautía no sé qué cosa es ¿qué es ese secreto? ¿qué es autilla? yautía no, pero eso se ve se ve plátano nuevamente bueno, esto lo vamos a descubrir en este instante no se diga más tiene mmm, que delicioso mmm y lo que me encanta acá podemos encontrar que se hace con una harina pero de plátano ¿verdad? la sensación es todo con plátano de plátano sé que lo deje nos ha dicho si en las casas normales en las casas de ustedes se come así en el sentido de que todo es con plátano ¿ves? porque parece que así que es muy muy puertorriqueño pero lo deje nos ha dicho si en realidad si es en las casas no solamente en los restaurantes no, 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 está así gracias igual la le gusta más pero el sabor es completamente diferente y mira que curioso Oscar lo estamos probando lo estamos probando los pasteles solitos pero hay algunos puertorriqueños que tienen un dilema que dicen que dañan el pastel porque le introducen ketchup por salsa de tomate es una aberración como esto bueno, aquí en la parte de abajo te parece que ponerle ketchup es una aberración ponerle bueno, a Alejandra le encantaría si le pones ketchup ¿verdad Alejandra? sí al pastel pero está dicho a ver, ¿a que falta probar? tienes que probar los famosos amarillos entonces volvemos nuevamente al plátano es un plátano maduro asado ok, amarillo vale, vamos a probar el amarillo ay, yo voy a probar vamos acá qué rico como se les hace invita a no probar bien, uno dos y delicioso ¿qué tal? que hombre me ha dado el plátano dulce y vas a esperar el proceso de cocción es asado le realce el sabor al plátano por eso que es amarillo de dulce como dulce delicioso amarillo maravilloso porque podemos aprender una nueva palabra como se dice acá en Puerto Rico pero para mí esto es plátano claro y el término amarillo es porque al estar asado entra como una como si lo puedes observar una escanabelización correcto y sabe exquisito delicioso mira, para aquí ¿es como frito? frito es como frito es como frito gasado o sea otra manera de reírlo pero riquísimo bueno, expliquen cómo es lo del frito gasado que dice mi esposo no sé porque aquí el plátano no se asa no, aquí es totalmente el plátano solamente se fría o se come de natural pero no se asa no, no se asa muchas cosas nuevas para nosotros no, demasiado 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 realmente a un sabor que yo extraño le puedo poner queso rallado llanero aquí frente al amarillo y se abría espectacular ¿qué? ¿eh? ya está ok, presta mucha atención porque siento que lo que vamos a comenzar a probar en este momento son los acompañantes y súper interesante ok acompañantes pero es algo importantísimo en la comida puertorrique ok aquí el medio tenemos la morfilla la morfilla ok después longaniza del pollo longaniza del pollo oye yo siento que Sao Veloso tuvo una influencia demasiado formosa en nuestra vida porque para mí la longaniza siempre será el propósito ¿cómo va a salir? que ya me vengo por favor hasta luego en este video da un hambre aquí que no es fácil que longaniza ¿qué cosa es longaniza de pollo? secretos ¿qué cosa es longaniza de pollo? por favor perdonen que les preguntemos tanto pero es que no sabemos no sabemos nada pero en la vida real una longaniza es exactamente lo que tenemos acá ahora ¿qué son estos más acompañantes que tenemos acá? pues garanga verduras típicas de puerto rico y ame blanco y tenemos yaotía una es que para mí una palabra completamente nueva y confieso que tuve que buscar en Google para saber qué otro nombre recibe en Latinoamérica y fíjate tú que yo conozco a la yaotía como el Okumo Okumo así que me acuerdo que se ha entendido que en muchos países de nuestra región a la yaotía o al Okumo se le conoce como un otro ¿cómo le dicen en tu país a la yaotía o al Okumo? yo creo que eso es malanga ¿qué cosa es? sí, bueno malanga será malanga puede ser malanga o choco choco el choco es más picante la malanga no es picante la malanga no es picante de verdad que varía muchísimo yo no lo había escuchado no, pero la yaotía o Kumo es lo mismo el orden de los factores no altera el producto vamos a probarlo comenzamos con la morcilla que aquí hay muchos que estoy seguro que van a correr con el doble sentido son riquísimas vamos a mostrar wow deliciosa hay una morcilla que contiene piqué poco piqué o sin piqué pero que tiene piqué picante aquí no venden morcilla en ningún restaurante no hay ningún picante tampoco ni con picante no, en Cuba en Cuba no es común comer con picante tiene que ser que tú lo pidas y te lo dan pero aquí en Cuba no se come con picante pero aparte de eso morcilla no se vende en ningún lugar ni restaurante fino ni restaurante no fino ni restaurante cubano ni la cartucería como se dice eso luego donde venden chacucería aquí no sé no sé pero los restaurantes de comida típica cubana no venden morcillos aquí no se vende normalmente no conocemos las personas que somos de campo o que tenemos familiares en el campo chacucería hay abanero abanero picante que le da ese toque distintivo a la morcilla hay algunos que no consumen picante pero hay algunos que le encanta la morcilla con poco o mucho picante y tú lo vas a decir aquí morcilla con pic o sin pic con pic o sin pic interesante ok ahora sí vamos a probar la longaniza de pollo mira como luce un poquito más amarilla divina se come solita Oscar se come solita y quiero confesarte que nunca había probado al pollo en esta presentación en forma de salchicha o de morcilla está espectacular claro Oscar aquí en Puerto Rico nosotros los puertorriqueños consumimos mucho embutido mira ya un día evidentemente yo siento que esto hay que probarlo acompañado esta es lo correcto para acompañarlo Oscar por eso es que se fusiona todo se fusiona el arroz con gandules con el lechón con la morcilla con la longaniza todo se une y prácticamente va para adentro en muy delburgo claro entonces comerlo así pero después vamos a hacerlo está delicia que está salito si está siempre cuando se hierve todo con el toque de sangre que es importante para el llame que se deshace ok un bocabaca convenadito si definitivamente vale esa es malanga es malanga es malanga que nos han dicho que en muchos países no saben que es malanga pero debe ser malanga ay volvemos mira este llame está excelente porque cuando lo corté es suavecito está bien que es malo Oscar por favor te das cuenta que todo poco a poco se tiene que funcionar claro si mira ya Juan está dispuesto a meterle diente a todo esto yo estoy preparado Oscar pero yo creo que tú me digas que es tu comida típica mi comida típica favorita es el arroz blanco ok habichuelas con patita con patita de cerdo ok y la carne frita ok que básicamente es el lechón trozado frito bueno yo creo que me lo comentas aquí en la pantalla sería masa de cerdo de este video de todo lo que acabas de probar que es tu y pata de cerdo antes usaba mucho o por lo menos lo usaba mucho que la gente lo compraba para las caldozas para los frijoles cosa que hoy día ya no se hace tampoco favorito cuál ha sido tu comida típica que frijoles secretos habichuelas en puerto rico es frijoles aquí en cuba es lo que estoy diciendo y bueno secretos hasta aquí el video todo hoy espero que la que la ha gustado o así lo que debes que a ver la molina es que le creen si no te estás suscribiendo lo que debes que hacer suscribir suscríbete suscríbete dale che dale like dale ping 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 like suscríbete suscríbete dale che dale like dale ping ping like y bueno secretos muchísimas gracias por apoyarnos hasta el final del video gracias muchísimas gracias a ustedes que están ahí siempre para nosotros y pues nada si te gustó el videito por favor dejen su like dejen su comentario respóndanos tantas dudas que dejamos ahí con respecto al video porque son cosas totalmente nuevas y que bendición que puedan comer todas esas cosas ricas y conocer de su cultura y pues nada secretos muchísimas bendiciones nos vemos en el próximo video del domingo y que tengan una semana maravillosa muchísimas bendiciones chao chao ¡Gracias!